A partir de mañana los interesados en pagar para circular con su vehículo sin ninguna restricción en el tiempo de pico y placa podrán realizar el proceso de liquidación que se realizará en la Secretaría de Movilidad de Cali. El propósito es recaudar fondos para el sistema integrado de transporte Mío, mejorar la infraestructura vial promoviendo la mitigación del impacto ambiental generado por los automotores. A partir de mañana a las 9 de la mañana aquí en Salomia se liquidará de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde y en Caña de Veralejo en la sede de valorización se va a liquidar esa tasa de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. La tasa por congestión comenzará a funcionar desde el 16 de enero con costos divididos de forma anual, semestral o mensual que se ajustarán cada vez que incremente el valor del pasaje del transporte Mío. Las personas que deseen evitar la restricción del pico y placa durante un año deberán cancelar 2.580.680 pesos, durante un semestre 1.289.340 pesos y por un mes 214.890 pesos. Una vez la persona haga el pago, el banco es el encargado de reportarnos a nosotros ese pago. La persona no tiene que traerle el recibo a la Secretaría nuevamente. El pago se realizará individualmente por vehículo, los autos de carga superior a 5 toneladas y los de transporte público no están incluidos.